El negro Manuel Antonio En que está bien de amito y usa sombrero y bastón Pero todos los negritos le cantan esta canción Le cantan esta canción Negro que mal has quedado, cabece borrego, pescuezo e venao Negro que mal has quedado, cabece borrego, pescuezo e venao Negro Manuel, ¿cómo has cambiado? No se destape la pierna que está con betún, que está con betún No se destape el pecho que está con la frecho, que está con la frecho Mañana me iré a la pampa, monta como buen jinete Ya no agarro más la lampa, ni le doy filo al machete Ni le doy filo al machete Yo soy negro inteligente, así lo dijo el patrón Yo nací pa' mandar gente, no pa' esclavo ni pa' peón No pa' esclavo ni pa' peón Negro que tenga flojera, lo mando a la baila de la jabonera Negra que no me trabaje, de fiel latigazo la dejo sin traje Negro Manuel, ¿cómo has cambiado? No me levante la voz y corte la caña y siembre el arroz No me levante la voz y corte la caña y siembre el arroz Negro Manuel Antonio fue el loco desde pequeño Hoy cree que es mayordomo, pero todo ha sido un sueño Cuando se pone el traje que le regaló el patrón Sueña que ya no es esclavo Y le cantan su canción, le cantan esta canción Negro que mal has quedado, cabece borrego, pesco a suévenao Negro que mal has quedado, cabece borrego, pesco a suévenao Negro Manuel, ¿cómo has cambiado? Ay, no se destape la pierna que está con Betún, que está con Betún Ay, no se destape el pecho que está con Betún, que está con Betún Ay, no se destape la pierna que está con Betún, que está con Betún Gracias por ver el video